¡Párense! ¡No te escuchen! ¡Japierre, bendita! ¡Japierre, chuyu! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Tú no tienes feeling! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo consigue! ¡Muy! ¡Muy deseo! ¡Muy deseo, pero no! ¡A la una! ¡Operarte! ¡A la una! ¡La bajada! ¡Hay no sé qué pedir! ¡Ya alas! ¡Muy deseo, combate! ¡Ay, me pate el aire! ¡Cesmo de mierda! ¡Participa el combate! ¡Ya, ya están ahí! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Que morda, que morda! ¡Qué hace lo que hace! ¡Eh! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡No, porque si no se la come todo! ¡Que mierda! ¡Despacito! ¡Despacio, pues! No, no va a haber torta para nadie. Ahí se lo va a comer todo. Sí, sí, no. Pero no puedes, no. De costado, de costado. De costadito más rico. Espera, yo quiero la cereza. ¡Marí! 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 ¡Y ahora no queda torta! ¡María! 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 ¡Bye, chau! ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¡Está pronto! ¡Pero pronto no me suena! ¡Pero pronto! ¡Vamos! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo!